Estamos con José Luis del Cura, es una persona a la cual conozco hace ya unos años, con quien tengo una relación de aprendizaje continuo y este señor que tenemos hoy con nosotros delante puede ser una persona que está continuamente aportando bibliografía al mundo de la radiología en España y además de forma internacional. Es una persona muy importante y a la cual admiro la relación que tiene, el pensamiento que tiene respecto a los técnicos en el mundo de la profesión imaginológica. José Luis, estamos en el congreso de la SERAM del 2012 y hace tres años ya estábamos hablando de los cambios que deben producirse. ¿Cuál es el mensaje que podemos actualizar en este momento? Bueno, el papel de los técnicos es un papel que va evolucionando a lo largo del tiempo, de hecho los técnicos no formaban parte casi de la vida de los congresos de radiología hasta el último congreso. Poco a poco van teniendo más papel, este año se ha hecho un proceso precongreso dirigido a los técnicos. Yo creo que una de las cosas que debemos hacer los radiólogos, nuestra sociedad en sí, es también proporcionar una vía de formación específica destinada a los técnicos. Yo la verdad es que el papel de los técnicos es un papel que pienso que tiene que evolucionar un poquitín. Uno de los problemas que tenemos con los técnicos es que la formación que reciben es una formación quizá demasiado centrada en aspectos técnicos y necesitamos probablemente una figura de técnico más específica, más centrada en la atención al paciente. Creo que posiblemente se necesitaría desdoblar lo que es la profesión actual de los técnicos en dos niveles. Un nivel que tendría una formación universitaria, algo así como lo que sería la relación entre un perito y un maestro industrial, utilizando las viejas terminologías de la industria y que probablemente podrían salvar esas necesidades que tenemos nosotros de un compañero. En estos momentos tenemos que recurrir en muchos servicios a la labor de personal de enfermería que probablemente no estén cómodas en esas funciones que hacen de apoyo a los servicios de radio si necesitamos un profesional mixto que aune las competencias de los técnicos con las competencias de cuidado del paciente de enfermería. Y eso requiere un tiempo de formación más prolongado, requiere otro tipo de relación con nosotros. Es una visión que tengo, que he tenido siempre, que siempre la he compartido y que creo que además desde el punto de vista estratégico sería bastante más sencilla de conseguir en una situación de crisis como ahora que una situación de aumento global de la carga de formación para todos los técnicos. Es de las cosas que habíamos estado hablando. En el nuevo catálogo de cualificaciones de este Real Decreto 887 del de 2011 el año pasado ya aparecen unos textos en los que dice la valoración técnico-diagnóstica de la prueba. Está hablando del conocimiento total ya de la administración de los sistemas de contraste. Está hablando de una comunicación, de la asunción del rol en la entrega del consentimiento informado. Ya se está haciendo realidad lo que se estaba solicitando antes. Pero probablemente haría falta una conceptuación diferente en esa relación entre el radiólogo y el técnico. El técnico quiere hacer más cosas, pero el sistema sanitario no se lo permite. Hay un problema económico que es importante y que no nos podemos sustraer a él. El coste sanitario de cada plaza no es el mismo para un técnico y una enfermería. De hecho, cuando inicialmente se produjo la introducción de la figura del técnico, uno de los factores que influyeron fue que el técnico era mucho más barato que el personal de enfermería que estaba ocupando esos espacios. En estos momentos, tal como están los costes sanitarios, el plantearse un cambio radical en el que se produjese una alteración de ese estatus quo es prácticamente imposible. Realmente, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que le gustaría a la administración? A la universidad le gustaría que el técnico, cobrando lo mismo que cobrase ahora, desarrollase un nivel de actividad, un nivel de competencias muy superior, por razones obvias. Lógicamente, si puede pagar menos, mucho mejor. Probablemente, pero eso tiene otro punto, un problema, y es que de lo que estamos hablando es de formación, no estamos hablando de cualquier cosa. El técnico tal como sale de la escuela de técnicos, debido precisamente al nivel de formación que tiene, a las horas de formación que tiene, a todo su programa de formación, no puede tener una formación más allá de la que permite ese tiempo de formación, esos años de formación. Se requeriría una mayor cantidad de un programa de formación ampliado. Ese programa de formación no parece razonable, no lo va a dar la administración cuando el técnico está trabajando. Ese programa tiene que estar dado de antes, tiene que entrar con él previamente. Y eso supone un cambio absoluto de lo que son las cualificaciones. La Dirección General de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud comentaba recientemente que la aplicación de formación superior, de grado superior en formación profesional, esos grados de 3.000 horas no se van a aplicar a la familia sanitaria. No va a haber ampliación a 3.000 horas en la familia sanitaria, con lo cual el título no va a ser ampliado a 3.000 horas en nuestro país. Yo siempre he pensado que necesitamos una figura intermedia, una figura que sería mucho más cercana a los técnicos que aparecen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. La figura actual de los técnicos en España no se parece a eso. Hace poco, precisamente, nosotros hicimos una en la SEUS, realizamos un estudio en la que hacíamos una comparación entre lo que es el grado de técnico en los distintos países. España era muy inferior en el número de horas, el nivel de formación a cualquier otro país. No es comparable a un técnico en España, no es comparable a un técnico en Europa. Y eso tiene que cambiar. Yo entiendo que, en estos momentos, la administración no puede permitirse que todos los técnicos pasen a ser licenciados universitarios, porque no lo puede. Hay que buscar una alternativa. Quizá no sirva el café para todos, pero quizá podemos conseguir un grupo de gente. Además, probablemente, ni siquiera a todos los técnicos le interese eso, porque realmente es razonable. Hay mucha gente que está contenta de realizar una labor mucho más sencilla, menos exigente, porque realmente vive mejor y más a gusto con eso. Pero yo creo que entre los técnicos, entre vosotros, hay muchísima gente que tendría interés, tendría inquietudes en tener una actividad mayor y desarrollar precisamente este tipo de actividades. José Luis ha hecho una mención, una comparación con los técnicos, con los radiologist techniques que hay en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, en definitiva Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña o Inglaterra, donde hay una mayor toma de decisiones dentro del proceso asistencial por parte de los técnicos. Esto significa que aunque haya técnicos en España que sí quieren, se están incorporando porque tienen ganas de aprender, porque tienen ganas de ser un gran acompañante al radiólogo, pero el sistema sanitario no se lo permite. Sin embargo, lo que te quería decir es cómo podríamos hacer que el técnico ayudara más o que se involucrara mucho más desde el sistema sanitario, el sistema formativo, a esa toma de decisiones, porque probablemente la radiología vaya a ir, o el campo diagnóstico vaya a ir también hacia la prevención, sistemas de cribado. Y si en los sistemas de cribado el técnico sigue estando en esa posición de no poder tomar decisiones, no vamos a avanzar nada. ¿Qué te parece el campo de la toma de decisiones por parte del técnico? Ese análisis es un poco complejo, pero ¿qué te parece? No, no, es bastante más sencillo que todo eso. Bueno, los sistemas de cribado en estos redes están fuertemente protocolizados y estandarizados. Las tomas de decisiones realmente no las toma ni el técnico ni el médico, las toma realmente el sistema, porque realmente funcionan así. Lo único que la toma de decisiones se basa normalmente en unas signos que además están muy protocolizados. Pero bueno, al margen de eso, me preguntabas por la toma de decisiones. En estos momentos el papel del técnico en cualquier programa depende básicamente de la delegación y la delegación es un acto voluntario del radiólogo. Y es algo que el radiólogo debe decidir. Eso nos pasa un poquitito como con los residentes. Los residentes cuando vienen, nosotros les delegamos funciones también. Y esa delegación es progresiva hasta que al final se acaban convirtiendo en especialistas. Pero eso no se hace igual con todos. Hay algunos que aprenden más rápido, otros que aprenden más despacio. La delegación depende en último extremo del medio que está ahí. Realmente cualquier médico en un momento determinado y bajo su responsabilidad puede delegar funciones. Un técnico que sea especialmente hábil, especialmente brillante o especialmente inteligente y esté bien formado. Eso es razonable, pero eso es una cosa particular, personal e individual. Yo creo que además debe ser así. Porque realmente no todos somos iguales, no todos llegamos a alcanzar el mismo nivel. Y yo creo que es razonable que en contextos específicos, algunas personas, algunos técnicos más avanzados que otros son más o con mayor capacidad puedan en un momento determinado realizar funciones más allá del nivel que realiza el técnico medio en el proceso asistencial. Pero ya te digo, es importante que esto sea algo personal porque en último extremo la responsabilidad legal de eso va a depender del radiólogo. Si este técnico en el que se ha delegado algo hace algo mal, el que va a ir a juicio es el radiólogo que ha delegado en él. Y eso, bueno, quiere decir que el radiólogo tiene que tener esa confianza. Y es bueno que la tenga. ¿Y se puede avanzar mucho más en ese campo? De hecho se está avanzando. Yo creo que el papel de los técnicos es algo que va a ir produciendo. En algunos sitios se hace de forma más reglada y mejor, en otros sitios menos. Pero yo creo que es importante que exista esa complicidad y esa relación médico-técnico en este tipo de cosas. Ya digo que va a depender mucho. Estoy seguro que a muchísimos de tus compañeros de este tipo de delegación no les gusta. Además es un tipo de delegación que supone más trabajo normalmente, más responsabilidad, con el mismo sueldo. Lógicamente tampoco es una cosa que entusione. Pero es una cosa muy personal. Hay gente en cambio que está encantada por ello. Yo mismo soy el... Estaba pensando en ti además, precisamente. No, pero porque me parece que el contrato social de un profesional sanitario implica querer mejorar por hacer las cosas mejor. Sí, pero somos muy distintos. Yo entre mis compañeros, por ejemplo, estamos muchos que nos metemos a hacer cosas. Además, todos son de alta vista. Y sin embargo hay muchísimos otros que están más felices desarrollando una labor más rutinaria, más estándar. Depende un poquitín de las características de cada uno. Yo creo que todos somos necesarios. No es que sean unos mejores que otros, sino sencillamente que tus propias inquietudes te llevan a sitios distintos. Entonces, yo creo que todo es respetable. Pero es bueno que determinada gente que tiene ganas de hacer cosas tenga una salida. Se les ofrezcan este tipo de casas. Eso es muy bueno. Yo creo que es algo necesario. Estaba diciendo que es bueno que haya diversidad. Y se me está ocurriendo que, hombre, políticamente no te voy a pedir que llegas a un posicionamiento. Pero sí es una idea general que, por ejemplo, la radiología médica está bajo un mismo paraguas. Bajo la Seram. Y probablemente uno de los problemas de nuestra profesión en España es que no tenemos un único paraguas. ¿Para cuál la Seram se puede dirigir? Ya. Vamos a ver. Los técnicos en estos momentos tenéis un montón de asociaciones de las que dependéis. Muchos de ellos son asociaciones sindicales. Eso es respetable. Quiero decir que la Seram es una organización diferente. Es una organización científica. Nuestra función y nuestra obligación, lo que nos marcan los estatutos, es desarrollar y, sobre todo, proporcionar apoyo científico, apoyo formativo a nuestros socios. Nosotros tenemos en estos momentos una rama que son los socios técnicos. Creo, es mi opinión, vamos, yo en estos momentos no estoy en estos momentos en la Junta Directiva de la Seram a día de hoy, pero mi opinión a este respecto es que nuestra sociedad debería implicarse y tener una línea formativa específica dirigida a la formación continuada de los técnicos. Eso es una cosa importante. Luego, los técnicos, es bueno que en un momento determinado pertengan a tal o cual sindicato, porque los derechos sindicales no forman parte de las funciones de nuestra sociedad. O sea, nosotros podemos tener cierto interés o podemos defender nuestras ideas sobre los derechos profesionales o sobre la profesionalidad o lo que debe ser profesionalmente un técnico. Pero el aspecto sindical es distinto. Yo entiendo que cada sociedad que se dedica a esto, cada organización que se dedica a esto, puede tener sus intereses. Pero yo creo que el ser miembro de la Seram o formar parte de la Seram no es incompatible con el formar parte de otras sociedades. Incluso no es nada incompatible el que la Seram tenga acuerdos con asociaciones profesionales de otro tipo de los técnicos. Yo creo que es bueno todo lo que aporte, todo lo que una cosas, todo lo que añade a cosas y que contribuya, sobre todo, si se puede, además, a disminuir los costes para el técnico, porque en estos momentos la vida es muy complicada, no sé si os habéis enterado, pero creo que hay crisis. Y es bueno. No sé si de aquí a dentro de dos años, en el próximo Congreso Seram, cómo podremos evaluar todas las cosas que estamos hablando aquí. Pero probablemente sería un honor que José Luis del Cura en algún momento pudiera, dada su experiencia y su capacidad bibliográfica, para escribir artículos, para escribir libros, que pudiéramos obtener de José Luis del Cura o de su grupo de trabajo, una línea enfocada directamente para los técnicos, que fuera una referencia de criterios para todos, porque, es verdad, no tenemos el mismo paraguas los técnicos, tenemos diversidad de convergencias, no hay convergencia en las cosas, y creo que ese es uno de los grandes problemas a los cuales se nos puede achacar. De todas maneras, que haya mucha gente trabajando en lo mismo no es malo. Yo siempre he pensado que haya muchas sociedades, si todas trabajan no es malo. El problema está en cuando hay muchas y no se trabajan. Pero si hay un montón de grupos y que trabajan y que hacen cosas, es maravilloso. Y el problema es encontrar... Lo que pasa es que gente que trabaje, la verdad es que cuando uno pide voluntarios para trabajar, normalmente no se suelen acumular, no hay filas, no hay colas de gente reclamando. Muchos compañeros de la radiología médica que están encontrando aquí, centrándonos ya en el Congreso Seram, muchos compañeros que están aquí encontrando novedades tecnológicas, inventos que traen las empresas, pero no hay dinero para comprar. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber parón tecnológico en la llegada de los servicios? Bueno, el parón tecnológico ya se está produciendo. Hemos tenido un problema durante muchos años, hemos comprado por encima de nuestras necesidades. Probablemente uno de los problemas que hemos tenido es que no hemos evaluado la utilidad práctica de la tecnología. Yo soy convencido de que muchas de las cosas que hacemos en radiología y medicina en general se pueden hacer con más eficiencia, no solamente con más bienes, sino con más eficacia, y además con más eficiencia, con menos coste. Y los radiólogos hemos tenido siempre el vértigo de la tecnología, es decir, es un poquitín, el que tiene la máquina más grande es el capitán general. Y a veces no es un tema de tener la máquina más grande, sino el tener los mejores sistemas de trabajo, los mejores protocolos orientados hacia el paciente. Y en el fondo se nos olvida muchas veces que nuestro objetivo final no es realmente la tecnología, la imagen, sino el servicio del paciente. Y a veces hacemos más cosas de las que debemos. Eso ha supuesto que la medicina que hemos practicado ha sido muy cara. En muchos hospitales se practica una medicina más cara de lo que se debería. Y yo creo que deberíamos replantear todos nuestros sistemas de... No necesariamente el no tener la última máquina, la última tecnología, supone que al paciente le tengamos que atender peor. Eso no es así. Es verdad que no compramos peor. Pero claro, hemos estado comprando de todo y no pagando nada. Muchas de las comunidades autónomas han estado comprando lo último de lo último porque salían los periódicos y cogían esa factura y la metían en un cajón porque no la podían pagar ahí durante. Y ha estado en cajones donde ha llegado a estar hasta tres años. Eso no puede ocurrir. O sea, estamos en una época en la que eso se tiene que replantear porque no tiene sostenibilidad. Yo creo que los radiólogos, los médicos en general, tenemos que repensar la medicina, cambiar un poquitín las formas de ser. Nuestros gestores tienen que repensar las cosas, tienen que darse cuenta de que las cosas que salen en el periódico a largo plazo igual son contraproducentes y que al final dejamos una herencia quizá que no la ven ellos cuando contran esas deudas sino que la ven las siguientes generaciones que pueden llevarnos al desastre. Creo que se requiere una especie de gran pacto mental, más que social, por la sanidad que replantee nuestros sistemas de trabajo, nuestras metodologías. Y que se olvide de que, y que teste, sobre todo es muy importante testar la utilidad clínica real de las nuevas tecnologías. A veces las nuevas tecnologías no son clínicamente útiles a pesar de que nos permiten obtener imágenes más bonitas o decir, o sentir los periódicos diciendo que hemos hecho, hemos comprado la máquina, la última máquina, la mejor de todas de las que, como decía en el multipython, la máquina que hace pino. Pues ahí mi última cuestión y mi último planteamiento. Lo que estamos hablando es de darle más utilidad al aparato, aunque no es el más moderno. Yo me encuentro con muchos compañeros técnicos que han descubierto nuevas formas de hacer protocolos, nuevas formas de utilizar el aparato dentro de sus servicios, porque verdaderamente el día a día lo está llevando el técnico. Entonces, yo creo que es una motivación en los tiempos en los que estamos a que los técnicos que estén viendo este vídeo, esta entrevista, es métete en el aparato, conócelo como si te lo hubieras inventado tú, las instrucciones, todo el papeleo que tiene la máquina y trata de darle más utilidad a ese aparato a tu servicio, en beneficio del paciente. Hay una cosa que es absolutamente crítica y que es importantísima, y eso todo el mundo tiene que entender. Todo el mundo puede ser el mejor del mundo en hacer algo, aunque sea la cosa más humilde. Y eso que haces de manera exquisita, excelente, es extremadamente útil y tan importante como puede ser cualquier cosa súper avanzada. Yo puedo ser el mejor del mundo en limpiar esa papelera de ahí al fondo. Y el limpiar esa papelera tiene una importancia brutal. La gente a veces no es consciente de que pequeños gestos son los que mueven el sistema. Todo el mundo tiende a pensar que lo más importante en un hospital es la gestión, el gerente, el puesto del gerente. Y no es verdad. O sea, todo el mundo es súper importante en su puesto. Y todo el mundo puede ser excelente, puede alcanzar la excelencia en la labor que hace independientemente de cuál sea. Yo a mis residentes siempre les digo, la labor que hacéis, cualquiera que sea la más humilde, la más sencilla, es absolutamente crítica para el servicio, para el hospital y para el paciente. Con lo cual, todos tenéis que plantearos vuestro trabajo como si fuese lo más importante del mundo. Y si lo hacemos así, todo el sistema funcionará mejor. Y eso es básico. Los técnicos tienen una responsabilidad enorme porque la labor que hacen no la hace nadie más que ellos. Nadie sabe mejor que ellos, nadie más sabe mejor que vosotros en vuestro trabajo, cómo funciona, cómo se hace ese médico, cómo funcionan esos protocolos, cómo el paciente está contento, cómo tratar mejor al paciente y hacer que cuando salga se sienta satisfecho. El objetivo de cualquier persona que trabaje tiene que ser, de un técnico tiene que ser conseguir, obtener las mejores imágenes, que el paciente se sienta partícipe de todo el proceso sanitario, que salga satisfecho, que en un momento determinado la gente cuando salga, como nos pasa a veces en Basulto, el otro día había una nota en la que agradecía a los técnicos que le habían hecho una exploración, una paciente, lo bien que le habían tratado. Ese tipo de cosas es un objetivo y es algo que tiene que enorgullecer a cualquiera. Y es una importancia enorme que tiene su trabajo, aunque a otros les parezca humilde. No hay trabajos humildes. Todos los trabajos son básicos, importantes y absolutamente necesarios. Y en todos los trabajos se puede ser el mejor del mundo. Y eso es una cosa importante. Como uno es de Bilbao, pues siempre su tendencia es a intentar ser el mejor del mundo en todo. Pero bueno, aparte de eso y en cualquier caso, yo creo que este es un mensaje absolutamente crítico. La excelencia se persigue siempre y se puede conseguir en cualquier faceta de la vida. Con ese mensaje nos quedamos. José Luis del Cura, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.